Parece que todas las canciones hablarán hoy de mí, estoy enamorada. Parece que todos los poemas se hicieron para mí, estoy enamorada. Parece que todas las personas leyeran en mi piel, estoy enamorada. Mis venas un torrente son, un volcán en mi corazón, a punto de estallar está mi alma. Por amor, por amor. De color, de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy enamorada. De color, de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy ilusionada. De color, de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy apasionada. Mis venas un torrente son, un volcán en mi corazón, a punto de estallar está mi alma. Por amor, parece que todas las personas leyeran en mi piel, estoy enamorada. De color, de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy enamorada. De color, de color, de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy ilusionada. De color, de rosa veo la vida hermosa y del amor estoy apasionada. Mis venas un torrente son, un volcán en mi corazón, a punto de estallar está mi alma. Por amor, por amor, por amor.